Una serie coreana cargada de suspenso y violencia estuvo arrasando en la plataforma de Netflix. Se trata de Squid Game, el juego del calamar. El último exitazo de Netflix revela la impotencia de la censura ante el auge de las plataformas digitales. Es un pasatiempo juvenil no apto para su público meta por su nivel extremo de violencia. La sangre es el atractivo de un relato al borde de la ciencia ficción, pero en un contexto realista. Plantea una metáfora sencilla sobre la codicia que corrompe a las personas. Seong Ji-Hung es un hombre fracasado, divorciado, sin empleo fijo, vive a costa de su anciana madre, gasta el dinero en apuestas y está lleno de deudas. Un encuentro casual lo lleva a ingresar a un juego clandestino cuyo ganador recibirá una suma multimillonaria. Los participantes arriesgan sus vidas en versiones letales de juegos de niños. Seong es el último jugador en ser admitido, el número 456, en una lista de concursantes que son eliminados uno por uno. El concepto es llamativo, aunque no muy verosímil, ni demasiado original. Tiene claros antecedentes en la saga de los Juegos del Hambre y Battle Royale antes que ella, vagas reminiscencias de la clásica teleserie El Prisionero, algo de El Juego de David Fincher y hasta Saw Juego Macabro en la crueldad de las ejecuciones. La narración es prolija. Casi todos los episodios se estiran más de la cuenta con diálogos redundantes que no logran la tan anhelada empatía con los personajes. La tendencia de sobreactuar, a veces con resultados estridentes, enfatiza esta debilidad. La construcción dramática sufre pequeñas y grandes incongruencias, como el policía infiltrado, cuya presencia pasa desapercibida durante días, sin hablar de detalles demenciales como un mensaje colocado en el interior de un huevo duro. Y la violencia, siempre exagerada y gratuita, apelando al morbo para encandilar y desensibilizar al público. La serie está bien confeccionada y sí, entretiene. El mejor episodio, el más tenso, es el séptimo, con un reto escalofriante sobre un puente de vidrio. El cierre se diluye con un largo epílogo que sirve solo para dejar montada la segunda temporada. La moraleja, que el dinero no es lo más importante en la vida, se pierde en medio de la truculencia y el efectismo. Cinco mi calificación para El Juego del Calamar.